Para el terremoto del 76 yo solo miré que mi familia estaba a salvo y de ahí no los volví a ver dentro de un mes. Mi nombre es Sergio García Cabañas y esta es mi historia. Tengo 35 años de estar casado, tengo tres hijos de los cuales pues todos son profesionales y un hijo que siguió mis ejemplos, es bombero municipal, él también pues presta su servicio en bomberos y tiene la misma filosofía que tengo yo. Este es mi nieto, tenía aproximadamente como unos 6, 7 meses en estas fotos, ahorita pues ya tiene 4 años, pues es parte, le gusta también a él ser rescatista, se pone mi equipo cuando llega a la casa, ¿verdad? Él quiere ser también bombero y me siento muy complacido por ellos porque han sido muy comprensivos, principalmente mi señora pues porque a cualquier hora yo tengo el teléfono y los radios prendidos, no hay tranquilidad en el hogar, yo estoy con ellos conviviendo en lo poco que estoy y recibo 20 o 30 llamadas por lo menos en una hora y a veces pues uno no les pone la atención que ellos se merecen. También mi mamá, gracias a Dios, pues todavía está viva, a ella le debo mucho de todo lo que de verdad uno es, ya que pasó muchas penas, muchas angustias en lo que yo salía para atender a otras personas. Nunca tuve papá, mi mamá fue la que tuvo que cargar con todos los gastos de la familia, ella trabajaba, incluso me iba a dejar a la casa del niño desde pequeño para que ella tuviera pues la libertad de trabajar. Somos tres hermanos, dos son mujeres y solo yo soy hombre. Definitivamente son de carácter diferente, mi carácter me ha ayudado mucho, yo me creía prácticamente en un nivel bajo en la calle y pues siempre tuve educación, eso sí se percató mi mamá en darme. Y esta es la que me dio el colegio McDermott, por decir que soy héroe, esta me la dieron después de la cuestión del huracán Fili. El incendio que hubo ahí en la aduana central hace aproximadamente unos 28 años, donde nosotros entramos y había explosivos adentro. Este es mi número de bombero municipal, mi casco. Este es el casco que usé en la Cruz Roja también, los cascos de antes, que traen abajo su casco de maquelica, donde lo más estilizado, donde decía que yo era el jefe nacional de socorrista. Contento, orgulloso de estar en esta institución, es parte de mi vida, yo aquí paso 23 horas y en mi casa pues paso una hora o dos horas cuando no hay emergencia. También me siento contento ya que soy una de las primeras personas que salgo cuando ocurre un desastre a prestar el auxilio. No sé hacer otra cosa que hacer el manejo de emergencias. En mi cumpleaños todo el personal que yo tengo a mi cargo, pues no sé cómo hicieron para conseguir un carro igual y rotural o en miniatura. Este carro incluso pues tiene las mismas sirenas que tiene el carro pequeño, ¿verdad? Este es exactamente una réplica, ¿verdad? Yo estoy muy contento, ahí mira a uno que, con la gente que uno trabaja, pues definitivamente lo aprecia de una u otra manera. Yo no lo hago por un sueldo, si no me pagaran yo, aquí estaría. No, 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 no ¡Gracias!